El Palacio de las Dueñas Antonio Machado Álvarez que como veis aquí era el padre del gran Antonio Machado que nació en esta casa en 1875 entonces si no me cuelo aquí en la foto aquí veis la placa que lo recuerda en una vivienda de este palacio nació el 26 de julio de 1875 el poeta Antonio Machado aquí conoció la luz, el huerto claro, la fuente y el limonero si queréis una... me falta media cabeza aquí le veis ahí a Antonio Machado entonces acabamos de comprar la entrada y nos hemos llevado la sorpresa de que nos dejan grabar dentro o sea podemos grabar y fotografiar todo por dentro o sea me voy a tirar aquí la vida grabando pero bueno esta es la entrada aquí veis el escudo de la casa de Alba entonces aquí antes de entrar os voy a comentar así sabéis que de invitados la emperatriz Eugenia de Montijo estuvo aquí varias veces sabéis que su hermana casó con el duque de Alba o sea que esto es su familia aquí ha estado Eduardo VIII de Inglaterra el que renunció al trono para casarse con Wallis Simpson su hermano Jorge VI el padre de la reina Isabel de Inglaterra Jackie Kennedy que estuvo aquí en el 67 que además aquí hay una acuarela que ella pintó aquí guardada y estuvieron Rañero y Grace Kelly por ejemplo o sea es un sitio muy interesante aquí se casó fue la puesta de largo de la duquesa de Alba se casó su hija Eugenia la tercera boda de la duquesa de Alba también fue aquí sus hijos Carlos y Cayetano también se han casado aquí así que voy a ver si entro que no sé por dónde se... ¡Uy! me mató bueno aquí lo veis este es el palacio se puede ver la parte de abajo entonces nos ha dicho la chica de la entrada que ahí podemos grabar y fotografiar y de tal vamos a dejar que pase la gente pero vamos a pasar sin... ¡Hola! vamos a la entrada ¡Muchas gracias! ya comprobáis que aquí la gente es súper amable ¡Uy! qué bonito ¡Uy! qué bonito todo ¡Uy! que me mató todo bueno esa es la tienda entonces debe ser el patio del que habla Antonio Machado esto es la información un poquito luego lo podéis dar al pause y lo podéis leer esto es muy bonito bueno esa es la entrada entonces digo voy a intentar hacer el vídeo un poquito en directo luego lo demás lo voy a ir grabando por si acaso se corta el... ¡ay! qué patio más bonito por favor o las flores de pascua los naranjos luego una vez que entremos os voy a hacer más vídeos porque una de estas ventanas son las que eran de la habitación de Eugenia de Montijo que si no me equivoco deben de ser estas pero bueno lo tengo que mirar bien entonces voy a... creo que voy a... bueno voy a enseñaros así un poquito pero vamos voy a cortar el vídeo para hacer los... tiene que ser una de estas vaya el helicóptero tiene que pasar ahora vale la visita empieza por allí entonces además que creo que he hecho ahí un truquiz para poder enseñaros mirad a ver si puedo esperar que soy un poco torpe ¿vale? bueno este es el patio ¿veis qué bonito? antes de venir aquí hemos estado en la iglesia de los gitanos viendo la tumba de Doña Cayetana que hemos hecho vídeo por supuesto lo subiremos al... al canal pero a ver si encuentro la foto que os quiero enseñar que estoy un poco torpe hoy a ver mirad que lo he hecho con la cámara para poder enseñar no sé si se ve ¿veis algo? no, no se ve bueno sí ¿vale? esta era la habitación de Eugenia de Montijo que estaba conservada tal y cual estaba cuando la emperatriz venía y luego hay otra por fuera pero soy muy torpe y no la encuentro pero vamos es una de estas y yo quiero recordar que son estas de aquí pero bueno os lo diré os lo confirmaré o no bueno aquí hay un patio vamos a ver ¿qué hay aquí? ¡uh! me mato ¡ay qué bonito! ¡ay qué patio más bonito! bueno pues aquí a ver qué hay ¿qué hay? hay algo escrito ahí vamos a mirar ¡ay! ¡ay me muero! ¡ay! ¡ay! ¡ay qué patio más bonito! bueno aquí hay una inscripción ¡ay qué belén! mirad el belén qué bonito una maravilla ¿sabéis que además aquí hay una foto? yo creo que es en ese patio espérate cuando llegue ahí os lo voy a enseñar directamente ¡ay! un toro hay una foto aquí de la emperatriz Eugenia de Montijo ahí delante en esa fuente de la emperatriz Eugenia de Montijo con su hijada la reina Victoria Eugenia que se llama Victoria Eugenia por su madrina la emperatriz Eugenia que están están aquí delante de esta fuente dos meses antes de que muriera la emperatriz Eugenia entonces miradlo bien porque de eso además tengo ¡ay qué patio! por favor me muero ¡ay! ¡ay! ¡ay qué bonito! ¡qué bonito! ¡qué bonito! vamos a ver espérate porque tiene que haber por aquí una foto de Eugenia a ver aquí hay fotos pero estos no son ellos ¡ay! esto lo he visto yo mira aperos de caballería de Napoleón III este es el marido de Eugenia mirad qué bonito porque tanto Eugenia como Cayetana eran muy muy buenas amazonas vamos a ver qué hay aquí bueno yo espero que el internet esté yendo bien que me oigáis bien que se vea bien os voy a enseñar ¡ay qué bonito! ay perdonad que estoy alucinando que yo también estoy entrando por primera vez y es que estoy alucinada total mirad espera me voy a acercar a ver si puedo qué bonito mirad qué bonito todo ah mira aquí la placa de Antonio Machado mirad qué bonito pues yo creo que si no me equivoco pues en otro patio espérate que a ver lo estoy diciendo yo mal también esto es un poema ¡ay! me da el reflejo es un poema que escribió Machado sobre su infancia aquí o sea el palacio es una maravilla entonces vamos a ir viendo estas salas es un patio precioso vamos a empezar a entrar en las salas a ver qué os puedo mostrar el patio desde luego es una maravilla se puede visitar por cierto solo la parte de abajo ¿vale? la parte de arriba todo esto no se puede no se puede visitar por cierto os confirmo las habitaciones que os he dicho los balcones sí que son los de la habitación de Eugenia de Montijo entonces aquí aquí hay un patio vamos a ver patio del aceite pastora imperio sabéis que a la duquesa de Alba Cayetana le encantaba el flamenco y pastora imperio le dio clases flamenco en su tabla tenía incluso un tablao instalado que supongo que lo vamos a ver también bueno este es otro patio patio no sé hablar patio por aquí por esta puerta se llega al patio principal que ya os hemos enseñado entonces uy aquí se ve aquí hay gente o sea que aquí se puede se puede entrar Alba la casa de Alba de Tornes el patio me tiene a mí enamoradita qué bonito pues el famoso patio del limonero es ese de ahí ¿vale? vamos a ir ahora vamos a ver primero aquí qué hay dentro mirad qué maravilla uy madre mía qué maravilla de puertas fijaros los relieves vale uy esta es la capilla perdonad la capilla del palacio de dueñas ¿vale? pero vamos a ir este es el actual duque de duque de Alba cuando era joven Carlos Fitzgerald este es Stuart y Martínez de Irujo esto es cuando era joven ahora ya ahora ya es el duque su hijo además se ha casado hace poco y aquí tenéis a Cayetana a la duquesa entonces aquí tienes una foto este es su hijo mayor con los dos hijos de él o sea los nietos de Cayetana este es el actual duque de Alba y este es el heredero aquí es Cayetana con Jackie Kennedy y aquí una foto de Cayetana con la peineta a ver si puedo enseñar ahí entonces vamos a ver aquí hay muchísima pintura muchísimo arte a ver aquí hay una sala perdonad dibujo de Don Quijote y firman el libro de visitas de Salvador Dalí en el 71 ese de ahí no sé si lo veis uy mira Napoleón este es Napoleón III y su hijo este es el marido de Eugenia de Montijo voy a quitar el duque en mi zoom no es muy para allá mira que bonita que sala más bonita esta es la reina María Amalia de Sajonia que ahora mismo María Amalia María Amalia me suena la mujer de Carlos III pero no me hagáis mucho caso mira que bonito todo me encanta el olor al libro me encanta es que soy una friki es un ratón de biblioteca me encanta el olor a libros uy el techo bueno este vídeo os lo digo ya va a ser largo vale pero bueno esta es la sala por la que hemos entrado aquí está este es el tablao de Doña Cayetana bueno aquí la veis a ella tía de corto uy papito Miguel Bosé perdón perdón que se me ha capado esto por lo que se ve son cuadros originales de Doña Cayetana sabéis que ella pintaba todos estos son cuadros de ella perdonad se me va la voz vaya rollo este es un traje de flamenco y un traje de corto de ella veis aquí su tabla donde enseñaba para imperio pastora imperio o el ar estas parecen de botero casi uy manolete rodríguez manolete pues una sala muy muy bonita el traje traje de corto y de flamenca bueno vamos a ir en otra sala se me está yendo la voz perdonad pero es que tengo que hablar bajito mira esta es Cayetana de pequeña con su padrino el rey Alfonso XIII y esta debe de ser su madre no lo sé lo estoy imaginando ¿vale? sabéis que su madre murió estaba estaba muy enferma y murió y Cayetana casi no pudo estar con ella nada mirad que bonita esta es la capilla aquí se casó la duquesa de Alba por tercera vez no se casó con Alfonso X se casó aquí aquí se casó su hijo Cayetano también el pequeño mirad que bonita mirad la virgen de Guadalupe a ver si os la puedo enseñar bien a ver arriba bueno ahí veis a la volada guadalupana es el techo una capillita muy bonita la Giralda pues aquí por lo que he leído hasta la muerte de Cayetana se celebraban se celebraban misas no lo he visto yo esto aquí la capilla permanecido abierta al culto los sábados y domingos hasta el día del fallecimiento de la duquesa doña Cayetana y está decorada con tallas de santos por los que sentía una especial devoción no lo he visto con Gracias.